Música Volvemos de nuevo con la máxima competición aquí Amaterre Nacional en SL España Volvemos con el señor Rarun de nuevo, bienvenido ¿Qué pasa, Senig? Estamos listos para un partido... Bueno, oye, entre lo que yo clasificaría vieja sangre y nueva sangre Aunque todos ellos son nueva sangre porque todos ellos son jugadores nuevos Es decir, no hay ningún veteranazo de aquellos de la vieja escuela Pero sí que tenemos una squad de la vieja escuela, vieja escuela Que es los chicos de Cerberus, que llevan por aquí, en fin Más tiempo que yo, Senig, que llevo aquí mucho tiempo Jugarán contra los chicos de la Wem Mustangs Efectivamente, Cerberus que llegó la semana pasada Y llegó bastante fuerte, hasta una semifinal Así que Cerberus se presenta como un equipo de los que hay que tener un muño en cuenta De cara a las posibles finales que podamos tener en el día de hoy Entre los diferentes equipos que tenemos en esta jornada de Dominos Go4L 276 También los chicos de la Wem Mustangs Que es un equipo bastante interesante La Universidad Europea de Madrid creo que es brutal Que saquen un squad como es esta de Mustangs para venir a jugar esta Dominos Go4L Y también, por supuesto, recordamos ese ranking mensual que tenemos ya en el mes de mayo Ranking mensual en el cual va ganando con líder con 100 puntos el equipo de Rex Gaming Segunda posición para los chicos de Rambo Club con 75 puntos Tercera plaza para Cerberus, precisamente con 60 puntos Y cuarto lugar para E-Hawkerz con 40 puntos de ahí en adelante O mejor dicho, hacia atrás Son 25 puntitos para equipos como Bloody Walls, por ejemplo Que también jugó la semana pasada en la Dominos Go4L Pero comenzamos ya con la fase de Pixivans De este Cerberus frente a Wem Mustangs Y tenemos Graves e Ivern baneados Esa Graves, como siempre, es todopoderoso Pero no más que el espíritu de los bosques de ese Ivern Maldita sea que ha roto está ese Champions, Senniki Vamos a ver qué más tenemos A ver qué pasa con Lulu A ver qué pasa con Karma De momento también, por cierto, se confirma, Senniki Ni Chaya ni Rakan en ningún partido hasta ahora Y eso que la primera vez que salieron Ese fin de semana justo después del lanzamiento Los tuvimos bastante Galio también fuera de la grieta del invogador Y vamos a ver qué sucede Pero bueno, hay incógnitas, Senniki incógnitas Desde luego que sí Hay bastantes incógnitas que resolver Hay que saber un poquito qué es lo que puede pasar Galio, que lo vimos en la partida anterior Funcionaba bastante bien para KPI Gaming Vemos también Syndra baneada por parte de la UEM Y la UEM, que no sé si estará también viéndonos en algún lado Porque sé que suelen, cuando están jugando los chicos de la UEM Juegan todos juntos en el rollo LAN Y aparte, pues hay veces que nos suelen ver Así que si nos estáis viendo desde aquí Un saludito para todos vosotros Y vemos ese tercer van por parte de Cerberus Pero déjame que te diga una cosa, Senniki Si nos están viendo todos juntos No nos lo creemos Salvo que nos manden una foto Queremos foto Arroba Es el Spain Arroba Senniki M Y Arroba Follow Rao Si no, no nos lo creemos A través de Twitter O foto O no nos están viendo juntos Foto O foto Esto no es real O sea Claro, claro Tenéis que Mandarnos eso por lo menos para Contrastar los hechos Que esto no puede ser Que luego hay gente que nos ve y tal Y no nos dicen nada Es una lástima Pero vemos ese pick de Senn Para Cerberus También Una posible Riven Para la UEM No, va a ser un Nautilus Y 30 segunditos para Kira Para que seleccione Lo que quiera jugar A ver que hacen Ese Senn Poderoso Poderoso Lul también está afuera Meten un Nautilus Ahí de directas Es curioso, ¿no? Que piquen Nautilus Aquí parece que el plan Es más bien No enseñar demasiado Demasiado pronto De la composición Que quieren jugar Porque al fin y al cabo Ya saben que Senn Irá a la top lane Así que no había necesidad Rushar el Nautilus Salvo que sospechen Que Junf Puede jugar ese Nautilus En el rol del support También fíjate en Varus Para Fubchan Quitan ese pick de la grieta Vamos a ver que pasa Con Pau Ferran Y con Payne Pero aquí lógicamente Opciones En Iki A punta pala Todo lo que quieran seleccionar Realmente, ¿no? Si lo piensas bien Pueden jugar con ese Senn Un Kha'Zix Que antes lo veíamos Y que quizás No da bastantes resultados Porque no tenía un buen combo Así que Kha'Zix Podría ser una buena elección También un Nocturne Por supuesto Para la jungla Podrían también Seleccionar una Oriana Posible Oriana Que podría funcionar Realmente bien Para Cerberus Pero vemos un Lee Sin Y un posible Brown Que va a seleccionar El equipo de Cerberus Y fíjate Bueno, pues ya tienen cogido Media composición A falta de ver Si quieren coger Algo más Me da un poquito De lástima El hecho de no ver Un Nocturne O un Lo que te decía O un Kha'Zix Rengar Tienen funcionar muy bien Con el Senn Por la sinergia Que tienen Una lástima Algo más violento Te refieres Sí, porque el Lee Sin Quizás Pues bueno Se quede un poquito O sea que sí Que es muy típico Verlo en la jungla Y demás Pero fíjate No Es que iba a coger Kha'Zix Incluso la UM Antes que Cerberus Me da un poco De lástima En ese sentido Porque carece De De agresividad Del equipo de Cerberus Pero vemos también Nami Para combinar Ese Varus En la botlane De la UM Mustangs Y también Kha'Zix Y quedó finalmente Para la jungla Y a ver Qué resultados Da ese Kha'Zix Luego también Queda a ver Los dos últimos Picks Para Los chicos De Cerberus Una Tristana Mira que lo ¿Han seleccionado Tristana? Vaya, vaya, vaya No me digas Eso sí que es interesante Tristana con Talaya Madre mía Estamos teniendo Doble relación de Talaya Hoy Me estoy perdiendo algo Vamos a ver Qué sucede Ahora con el medio A ver qué piquea Quiet Pero sí, sí Tristana para Michael Vamos a ver Qué rendimiento le da Sigue siendo un pick Pues eso, ¿no? Muy orientado A la tirada de Torres Bastante fuerte En el late game Que puede Pues eso Destrozarte la partida Con mucho más daño Por segundo Que un Barus Y ojo Pues nada, Kasadín Kasadín contra Talaya A medio ¿Pero qué es esto, Snicky? Pues no sé Pero el matchup me encanta O sea, habrá que ver Qué pasa Habrá que ver Qué pasa con este matchup Pero lo que no entiendo Es la Tristana O sea, Tristana Mira que hay campeones Para jugar como a The Carry En el parche actual Tienes una Kaylin Tienes también a Ezreal Tienes Lucian Tienes Chaya Tienes campeones Barus Que ya la han fijado Tienes campeones Que sabes que son muy fuertes Que dan muchos resultados Con muy poquito que hagas Y coges una Tristana Que actualmente Está muy en el cajón A mí también me deja Anonadado Una de esas fantásticas palabras De la lengua castellana Vamos a ver Qué hace Michael con Tristana Sí, pero definitivamente Lo comentabas Ezreal Lucian Oye, hay muchas cosas Que nos vienen Nos vienen en mente Antes que Antes que meter una Tristana ahí Pero oye Snicky Venga Vamos a hacer un Un acto de fe Sobre esa Tristana Y veremos Qué tal Le da Michael Al tema Recuerda que estamos En el parche 7.9 Tres minutos de delay En el cliente El espectador Y Snicky Por mucha Tristana Que sí Que es un pick raro Creo que puedo estar seguro Si digo Que todos vamos a tener La mirada puesta En el medio Pero sin lugar a dudas Rarum O sea, es que el medio Me parece uno de los medios Más bonitos que vamos a ver En mucho tiempo En la Dominos Go for LOL Kasadin Que sabemos que es uno De los campeones Más potentes En cuanto a late Que si se juega bien En unas Con unas manos En condiciones Puede Puede romper una partida Desde que comienza Hasta que acaba Y tal y ya Bueno, pues tal y ya Otro de los campeones Extraños de ver Entre comillas Que sabemos que tiene mucho daño Como hemos visto en la partida anterior Mucha movilidad con el Mura Tejedora Tiene mucha utilidad a la vez No sé Son campeones Muy distintos Porque podemos decir Que Kasadin es un asesino En comparación con Taliyah Que es un mago a secas Aunque Kasadin también Parte un poquito de mago Antiguas anti-mago Mejor dicho Aún así Yo creo que Efectivamente Rarum es uno de los mejores Matchups en medio Que vamos a ver En mucho tiempo En la Dominos Go for LOL Porque lo típico De la Veroriana Syndra Casiopeya Que ya casi no se ve Una pena Pero esto está muy bien La verdad Y tanto Estoy completamente de acuerdo contigo Ese matchup Oye Es muy raro de ver Ese Kasadin Rara vez lo tenemos Sobre la grieta Al invocador Me gustaría saber Cuántos puntos De maestría Tiene Quiet Con ese Kasadin No se podría explicar Muchas cosas Pero oye Peligrosísimo Donde los haya Ese Kasadin Si se te desmadra Puede hacer auténticas virguerías Aparte que Que recordar Que tienes a dos personajes Con saltos Ambos asesinos brutales Como es ese Kha'Zix Y ese Kasadin Que como te empiezan A pillar resets Varus pueda pokear un poco O se te van a tirar encima Como leones Ese es el problema De un Kasadin Que puede ser Una molestia Impepinable Pero bueno Hay que tener en cuenta También que va con un Kha'Zix Otro asesino Que va a tener Una frontlane increíble El equipo De los Mustangs Con ese Nautilus Y además Hay que contar con la Nami Que Nami parece que no Pero el sustain Que te da La utilidad que tiene A mi me parece Uno de los campeones En el support Más interesantes Que podemos encontrar En el League of Legends Pero bueno A falta de 30 segundos Para que comience Esta pantalla de carga Porque recordamos Siempre lo recordamos Antes de que os penséis Que nos gusta meter Delay En las partidas No Es que estamos en el servidor En vivo Por eso tenemos Estos 3 minutos de Delay Que tenemos siempre En todas las partidas De nuestras casas Siempre que queremos expectar Tenemos a un compañero Que queremos ver Queremos jotillarle un poquito A ver como está jugando Y tenemos 3 minutos de Delay Para poder ver Lo que realmente está pasando En la partida Pero bueno Es lo que hay Parche también 7.9 Con esos cambios De midseason Que teníamos Desde hace Una semanita Y media Más o menos En los cuales Veíamos los cambios Tanto en el heraldo Del vacío Como también En Sejuani Maokai Y también Zack Y también por supuesto Cambios en los ítems De support Que apenas los hemos comentado Pero son muy interesantes Muy importantes Lo decíamos antes también Hablamos un poquito Por encima de ellos Que daban como Aportaban más A los supports En este caso Tanto para Por ejemplo Una karma Nami Que sabemos que tiene Aporta mucha utilidad Que son capaces De darte mucho sustain En fase de líneas Pues realmente Como que Se benefician mucho De estos ítems De support Para poder tener todavía Más impacto En la partida Rarum Pero bueno Pues sí Es un duelo Un duelo Interesantísimo Por cierto Lyshin Puño divino Se llama la skin Puño divino Bueno pues Una skin más Que tenemos De las 17.000 Que tenemos en el LoL La día de hoy Tenemos más Que campeones Cosa que no me extraña No es raro Es normal Pero Pero bueno No sé El LoL Como lo ves Ahora mismo Rarum ¿Crees que están En un meta Bastante balanceado? Sí Yo creo que está mejor En cuanto por ejemplo Yo me acuerdo Cuando empezamos la temporada Que daba pena Ser AD Carry O sea No podías jugar Prácticamente Que se te tiraba Rengar Kha'Zix Había muchos Campeones Que te daban Con nada Ahora en cambio Tiene mucha más Supervivencia Y es algo Que está muy bien Bueno sí Estoy de acuerdo Sigue dando un poco De penita en general Pero no Estoy de acuerdo Está en una posición Muy sana El juego Ahora mismo Vemos que cambios Más hacen Hasta que llegue La hora del mundial Que es sin duda Lo que estamos esperando Absolutamente Absolutamente todos A ver que pasará Con SK Telecom A ver si Rolf Estompearán A todo el mundo Como siempre Pues sí Dudo que Fallen Yo también Pero sí Entramos seguramente En esta midseason Uno de los momentos Más interesantes De toda la temporada De League of Legends Aparte Lógicamente El inicio De una temporada Absolutamente nueva Y es ese momento En el que Riot aprovechan Para meter mano A algunos que otros cambios Para pulir unos cuantos Detalles del juego Y normalmente Suele quedar la cosa Bastante chula Es un momento interesante Sí Porque son cambios Que hay que tener Muy en cuenta Que son bastante drásticos En cuanto a Al meta Que había Antes del patch 7.9 Concretamente Pero no es un patch Pre-temporada En el cual cambia todo Normalmente Entonces Está bien Porque Obligas a los equipos A que se adapten de nuevo A un meta Distinto Que es algo que me gusta Bastante Y hacen el juego Quizás menos O sea No tan aburrido Si fuese siempre lo mismo Pues como que llegaría A un punto en el que No pierde la gracia Y si metes estos cambios Cada dos semanas Realmente Siempre tienes algo nuevo Que aportar Algo nuevo que estudiarte Algo nuevo que adaptarte Y sin lugar a dudas Esa es la gracia Del League of Legends A día de hoy Y ojo hablando de gracia Vamos a ver que gracia Nos tienen preparada Los chicos de Cerberus A ver si la WEM Sospecha algo De momento Sven Judas A este creo que no le gustó Demasiado que Sven Se fuera a G2 Están ahí Ojo 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 Se la quieren liar Se la quieren liar Puede llegar el mordisco Invernal Empata sobre él Gastaba el destello obligatorio Y Pau Ferran Que se lleva el torretazo Y consiguen así Bueno sacando un destello Me imagino que para priorizar El gankeo en la top lane Barcibanana Me gusta el nombre Está chulo Hombre extraño Barcibanana Pero bueno Le sacan el destello Y ya veremos si Pau Ferran Aprovecha y vuelve al ataque Porque claro Si no hay que Un Autilus sin destello Delante de un Shen Eso es buena carnaza Desde luego que sí La cuestión es ver También Que cómo va a funcionar Ese Shen Frente al Autilus Son dos tanques No debería de ganar ninguno Ni en fase de línea Ni en ningún momento Uno sobre el otro A ver qué más A ver qué sucede Fíjate también en Michael Esto es algo interesante Ya lo hemos visto En otros AD Carries Empiezan con El escudo de Doran Buscando el sustain Esto para AD Carries Que son flojuchos En el early Respecto a su rival Como es el caso Del emparejamiento Tristan a Varus Yo creo que es una solución Bastante recomendable Y una solución Por cierto Que no creo que a Ryo Le guste demasiado Es posible que En los próximos parches Veamos algún retoque Al escudo de Doran Porque si se lo empiezan A pillar los AD Carries Ya te digo yo Qué mal asunto Le van a meter el hacha Seguro Pues a ver qué ocurre Y mientras tanto Yo estoy expectante A ver el dragón A ver si es el tercer dragón De nube De la partida De la jornada O qué Se lanza rápidamente A por Fupxan Madre mía el nombre Que me lío Llámale Fump Fupxan Oh tenemos dragón infernal Oh no lo puedo creer Qué suerte Senigi Por fin Madre mía Ha tardado pero ha llegado Uff ¿Eh? Que ha tardado pero ha llegado Por fin un dragón infernal De primeras Ahí está De primeras Buen asunto Ojo esa paradinha Bueno pues la partida Que de momento Como siempre ¿No? Un comienzo estándar En las partidas De League of Legends Yo es que ya Rarum Ya empiezo a compararlo Con otros juegos ¿No? Y esto claro Me hace pensar muchas veces En el funcionamiento Del LOL Y mola bastante ¿No? El poder como Hacer comparaciones Un poquito más Profundas ¿No? Sobre como Como son los metas De cada juego Y como pueden ser De rápidos o de lentos En comparación A ver que A ver que pasa Pero si O sea a ver Mientras tanto Fíjate la diferencia ¡Uy! ¡Ojo! 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 Podría caer No tenía el prender Pain Si no Vamos No se lo había No lo había dudado Y seguro que se había lanzado Para acabar con Koyet Una pena Por cierto Koyet que va con TP Interesante Y tenemos Bueno yo he tenido Una pequeña pausa De 4 minutos Pequeña pausa De 4 minutos En interfex Perdón pero en minuto 4 Sí sí Estamos en minuto 4 He oído una pequeña Paradiña Bueno oye Ahí está Ahora ya es pausa De verdad Ese Niki Esto ya no es Paradiña El cliente La pausa De las buenas Pero bueno A ver que ocurre Si algún jugador Tiene algún tipo De problemilla Con el Con la partida Con la conexión Algún tipo de problema También con algún Periférico Todo puede Todo puede pasar Todo puede ocurrir 5 segundos Comienza ya de nuevo El partido de cuartas De final Entre La UM La Universidad Europea de Madrid Frente A los chicos De Cerberus Cerberus que lo decías Antes Rarum Que es un equipo Mítico De la escena Nacional Que ha jugado Yo creo que prácticamente En todas las En todas y cada una De las variantes De los juegos Que puedan haber De las competiciones Que han podido haber En España Cerberus ha estado ahí Cerberus ha estado ahí Siempre Incluso me acuerdo Cuando había las Legendarias y míticas EPS O Electronic Pro Series Que era como La máxima competición De los deportes Electrónicos en España De la época Yo me acuerdo De tener equipos De Cerberus Ahí dándolo Todo Así que no es Nada nuevo Esta gente Lleva aquí Muchísimo Muchísimo tiempo No sé qué parte De la squad De la squad De League of Legends Está claro que cero Pero de qué parte De la squad De la organización De detrás Se mantiene todavía Pero sí Una de esas Squads De leyenda Y ojo José Kha'Zix Que estaba ahí Tanteando el asunto Pero claro También te digo una cosa Kha'Zix lo tiene complicado Y casi que mejor Se dedicara A farmear Porque claro Intentar gankear Una Tristana Junto con Brown Mucha suerte No vas a tocarlos nunca A una tala Y a Yanni Te digo Y al Xen Claro Mira A la mínima Que se intentó ¡Ay! Que me lo he hecho Hace ganchado a Michael Cuidado porque podría caer Kevin el curar De media extenuar Por parte de Jump Y ojo Que también podría aparecer Pau Ferran No ha sido así Y consigue Oye Sacarle ese destello Curar Tanto al AD Carry Como también extenuar Al support La maldición del caster Señique Antes decimos Que es complicado Gankear Antes demuestran Que es tan complicado No es Si das Una buena pompa Como la que daba Compa Ojo Ojo No es Judas Ahí se ven Es ven Judas Es brutal ese nombre En fin Vamos a ver 40-45 En cuanto a súbditos 45-31 Y ojo Fíjate en Pau Ferran Señique Este nos está por Mandangas No, no Me parece genial O sea Me parece Yo creo que Como hay que jugar Realmente Agresivo Más teniendo en cuenta Que es un leasing No sé Es de los que mola ver En una partida Cuidado Pain Pain que también se lleva A una paliza Por parte de Quiet Quiet que de momento Bueno pues Mantiene el farmeo Conforme puede Que no está nada mal 40 minions para él Frente a los 50 Que tiene Pain Mira Pain Hablando de Pain O sea Pain otro equipo mítico De la escena nacional Lástima que De momento No vuelvan A aparecer O sea Acabaron Su aparición Con Con las squads Que tenían De Call of Duty Y también De League of Legends Y una lástima Que no hayan vuelto a aparecer Los de Pain Ya no No lo están petando En CSGO tampoco No están en la serie De Masters ¿Verdad? No, no, no Pain directamente Está digamos Que inactivo Bueno Pues aquí un saludo A nuestros compañeros De Pain Mientras tanto Pain en la calle central En ese capítulo perdido Está Kha'Zix cerca Este dragón infernal Les interesa Y les interesa mucho Gira Se está quedando Un poco por detrás Vamos a ver Qué planes tiene Pero claro Pau Ferran Con esta tía Más limpia Campamento Súper rápido 41 súbditos A 19 Dándole un auténtico repaso En ese sentido Tiene también las botas Disponibles El Lee Sin Próxima rotación De Buffers Ya se va a gritar El invocador Yo ya sé No sé qué está pasando hoy Pero me temo Yo creo que debe ser La única explicación Es Y solo puede ser esa Que el nivel De los equipos De las Dominos Go4L Está subiendo Un huevo Y juegan Un League of Legends Mucho más estratégico Un League of Legends Mucho más controlado Y ya no es Las fiestas de muerte Y destrucción Que teníamos antes No Esto ya lo llevamos viendo Hace unas semanas atrás Que los equipos Y los jugadores Lo están tomando Mucho más en serio Y esto es algo Que a mí personalmente Me gusta mucho Porque ver A gente que quiere competir Al máximo nivel posible En estas Dominos Go4L Pasan de jugar Por las risas Y por divertirse Y punto Y sin embargo Vemos partidas como esta Que estamos en viento 8 Que todavía no se ha hecho Ninguna aquí No había una sangre En el partido Que llama mucho la atención Por cierto Y que efectivamente El nivel está subiendo Cada día más Además con la entrada De Cerberus La semana pasada También con los chicos De la Universidad Europea De Madrid Es que Semana tras semana Vemos más equipos Y mejores Es increíble Nos gusta Nos gusta Seneki Nos gusta Está subiendo mucho El nivel de la Dominos Go4L Barz y Banana Que ya tiene Ser Rescoldo de Mami También tiene Las botas Y ojo Ojo El muero de la tejedora ¡Qué bueno! ¡Enganchado! ¡Madre mía! Lo que acaba de hacer Increíble Lo del support Adivinando completamente Donde iba a lanzar El destello Kira Kill Para Payne Y Humph Vamos Jugada destacada Pero de aquí a Liturcia Sí, ni tanto Probablemente Jugada destacada del mes Incluso Muy bien jugada Ahí Humph Con esa fisura glacial Él sabía, como bien decía Seneki Exactamente Donde iba a aterrizar Kira Y ahí le estaba esperando Con la fisura glacial Bien lista Mientras tanto Fub-chan Ya tiene disponible Esa Sable de aguas de zancadas Van a llevarse El primer dragón del partido Los chicos de Cerberos Los chicos del Equipo azul Espadón Y pico Para Michael Ese Kasadin Que nos está yendo A por la vara de las edades Teniendo Ligeros problemillas Para farmear Como es normal Rango melee Contra rango De ataque A distancia Por parte de Talaya Así que es normal Que este esté quedando Un poco por detrás Pero bueno Seneki Hay que recordar Que Kasadin es Kasadin Como pilló un par de kills Se lia Cuidado Cuidado con el Kasadin Y decíamos Primera saga Que llegaba Finalmente Al minuto 9 Increíble Lo de Hoon Porque vamos Hacía tiempo Que no veían Una jugada De ese estilo No, no Nos ha gustado Nos ha gustado Unos prediction skills Bien buenos Unos prediction skills Bien buenos Y decíamos Un infernal Para los chicos De Cerberos Así que Bueno pues En cuanto a daño Que viene Kira Por la espalda Se van a Directamente A por Levarus Pup-chan Que va a caer Finalmente Kill para Michael Y Barci-Banana Que intenta escaparse Se gastaba Bueno Se flaseaba Es bien Judas Para prácticamente Nada Porque no enganchaba A Barci-Banana Un Gankeo de Kira Pero aún así Poco Óptimo Podemos decir Por su parte Está bien Está bien Está bien Porque van a ganar Aquí Mucho oro Y ojo Aparece Oh Llega Mantener suño Maika Que se está Tangando la torre Se flasea rápidamente Para evitar el daño De la torre Va a por Compalcón Con el salto Pero no va a llegar A meter el daño Final Quiet que también se comía Ese mordisco Invernal De Humph Y bueno Pues una jugada Buena Que permite A los chicos De Cerberus Seguir metiendo De presión A la UEM Ahí sí que se les ha ido Un poco la pinza Pero bueno La jugada anterior Estaba muy bien Porque tanto Quiet estaba perdiendo Mucho Sued Y han conseguido Matar a Fumchan Lo cual lo pone Hacia atrás Le da más Oxígeno a Michael Para sobrevivir Este early game O Michael Que ya tiene Esas grebas De berserker Así que tan mal No ha estado Y además Mientras tanto Payne en medio Ha destrozado la torre Así que Bastante Bastante buena jugada Por parte de los chicos De Cerberus Eso les vale Una ventaja En el marcador de oro De esos 2300 Que estamos viendo Sobre la grilleta Del invocador Morelo no mi coña Disponible para Payne 114 súbditos Muy buen marcador Para el medio Del equipo De Cerberus Y Barci Banana arriba Sabe que está Contra Kha'Zix Sabe que está Contra Varus Por eso mete La Stabi La Stabi Que lógicamente Contra Nautilus No te sirve Más bien de nada O de poco Pero ahí están Veremos qué sucede A continuación Seniki Pero sí, sí Minuto 12 2-0 Esto es un partido De Dominos Go for LOL Que es bastante Raro de ver Normalmente Estos son Matanzas Muerte y destrucción Ahora deberíamos ir Yo qué sé 12-4 O alguna burrada así Pero no, no Algo está pasando En las Dominos Go for LOL Ojo, ojo El TP de Barci Banana Buscando la espalda De Kompalco Y para Michael Qué bien ese escudo Por parte de Junf Casi que no hacía Ni falta Que Barci Banana Apareciera Un minuto Engancha a FubSan Y cuidado porque puede Acabar con él Pain que no Va a acabar con la vida De Varus Gastaba el destello Muy buena La de Karrie De la UEM Y la torre Que está prácticamente vendida Va a ser el primer saque de torre Para los chicos De Cerberus Claro Y estos son los problemas De poner un campeón Como Nautilus En la top lane Que claro Dejas que el Shen Pueda rotar Dejas que el Shen Pueda hacer absolutamente Lo que le dé la gana Que tirarle la torre Es muy complicado Consiguen dos torres Los chicos de Cerberus 3-3 en el marcador Se anima un poco la cosa Y 4.700 de diferencia En el marcador de oro Minuto 3-3 Eso es bastante Bastante diferencia En la UEM Necesitan torres Necesitan contener La avanzada de Cerberus Y ojo Que como se lleven Esta torre de tier 2 Podría significar Muy malas noticias Pero hay mucho oro En las filas de Cerberus Y todos tienen prisa Por vaquear Veremos que sucede A continuación Seniki Pero Sterlingame Pinta muy bien Y como comentamos Claro No es lo mismo Dejar tu torre sola Con un Jax por ejemplo Que con un Nautilus Sven Judas Ha podido meterle Bastante caña a la torre Pero lógicamente No la ha podido tirar Una pregunta Rarum Ahora Quiet O sea Casadin con la Q ¿También de silencia? No Eso ya lo quitaron ¿No? ¿Seguro? Porque lo acabo de ver Acabo de ver Ahora como han puesto Las estadísticas De como están los campeones Cuando le lanzas un Yo que sé Por ejemplo Le aturdes Le haces un stun Y ponen aturdido O en el aire O lo que sea Pues cuando ha lanzado la Q Fíjate Ponía silenciado En Lee Sin Lo que hace Es cortar las canalizaciones Pues según he visto Vamos Que no me lo he imaginado Te lo prometo O sea Ponía silenciado A ver si lo podemos ver En alguna Sí no no A ver Solo hay que esperar A que meta otra Otra Q a alguien Pero sí Sí en teoría Los silencios Ya están fuera Del panorama De League of Legends Creo que no hay Ni un campeón Que tenga un silencio ya Había Talon Había Leblanc Es lo que nos comentan Que ha dicho Creo que Garen Garen Silencia También tenemos A Blitzkan también Silencia Con la R Es verdad Con la definitiva Es verdad Tenemos aún todavía Algunos silencios Por ahí Ocultos También hay que decir Que son una de las habilidades Que estaban más rotas Desde mi punto de vista Que podían determinar Una acción De un jugador Directamente Y ojo Ojo Porque van a enganchar Oye Falla el Angla Contra el muro Y ojo Que viene la definitiva De Estello De Nautilus Y evita así morir Guay Que también está por la zona Mira, mira Silenciado ¿Lo has visto? Salía ahí Pau Ferran silenciado Mantiene los unidos De Barça y Banana Pueden enganchar a Fubcham También está muy tocado Con Balcón Kill Para Payne Y ojo Con Balcón Doble kill Para Payne Finalmente Que bien ahí Payne Si señor Y cuidado Bueno, no sé si te has fijado Pero efectivamente Salía que me silenciaba No me ha dado tiempo A verlo Entre tanta acción Lo que sí que se van a Bueno, habrá más oportunidades Lo que sí se van a llevar Es este Heraldo de la grieta Del invocador Oh, se teleporta Oh, lo ha cortado ¿En serio? Muy loco Se teleporta No era del todo malo Uy, lo que acabó de hacer Kira Kill finalmente Para la jungla Sin te escapar Quiet Quiet perseguido Uy Por poca acción Michael que se flasheaba Van a por Kasadin Se flasheó también Pau Ferran Kira que no puede hacer Prácticamente nada Onda sonica Y kill finalmente Para Pau Ferran Y se consigue escapar Quiet Ahí con esa ultimate Michael tenía Tenía una buena idea Pero le ha salido Un poco mal Le ha faltado Lógicamente Daño Para matar ahí Ese dragón De nube Que ya está vivo A ver Se invierte en el tiempo En llevárselo Seis a uno Se ha animado un poco La partida Y mira el pobre Sven Judas Que sigue ahí Pegándose con los súbditos Mal asunto Mal asunto en general Ese Nautilus Puxando Tira poco Tanto Michael Buscando Imagino El que será El huracán De Runan O bueno Ya veremos Que hace De momento Tiene ese fervor Tiene la daga No nos precipitemos Aunque ahora Deberíamos salir De dudas Y quiet Que ya tiene Esas Botas Jonias Que sucede A continuación Pero bueno Oye El partido Pinta bastante bien Para hacer Veros Así de saque Por lo pronto Son de unos 5600 de ventaja Para los chicos De Cerberus Mientras Que se dirigen Hacia el carril superior Para meterle presión A la torre Y sacarla rápidamente Cosa que Sven Judas No ha podido hacer En ninguno De los casos Y la torre Que debería de caer Ya que está Todo el equipo De Cerberus A excepción De Bueno Está llegando También Michael Ojo Porque llega También el TP Sven Judas Manemoto Desde la espalda Que va a enganchar Por los seres Efectivamente A Pain Cuidado Porque van a acabar Con el kill Para Kira Finalmente Se metió Con todo Pau Ferran Que va a por Compal Con el daño Que ha llegado A parte también De FubSan No consigue En torre Solamente Consigue castigarlo Un poquito Y en cambio Consiguen esa kill Sobre Nautilus Frente a la de Pain Uno por uno Ese uno por uno Pero lógicamente Sven Judas Su vida vale Bastante menos Que la de Pain Si que parece Lo de silenciado Ahora si que lo he visto Pero ya te digo Creo que es Sin más eso Que corta las canalizaciones No es un silencio No es un silencio Puro A ver Mientras tanto Sigue la presión 7-2 Sobre el marcador 5k de diferencia Mucha acción Mientras tanto Barthi y Banana Claro Aprovechándose ese kit De Shen Ya lo tenemos En la botlane Y ojo Porque Pau Ferran Tiene lógicamente El herald de la green Al invocador Vamos a ver Cuando pretende utilizarlo Porque no puede Remolonarse mucho más Ese Niki Efectivamente Rarum Tienen que intentar Gastarlo cuanto antes Me imagino Que querrán gastarlo En la top lane Ahora que están presionando Sería quizás El momento ideño Para sacar la torre Además De que un golpe De Leraldo Realmente Puede tirar la torre Con algo más Que dañen Al objetivo 7-2 En el marcador 19-19 Tiene nuevo control De visión Por parte de ambos equipos En esta zona cercana Al pit de Nashor A ver Que intentan Ese Nashor Que bueno Lógicamente Con la ojo Del reirruinado De Varus Tienen una buena mano Ahí para limpiarlo A ver si lo intentan O no Pero claro Mucha presión Por parte de Barcibanana Además Nautilus tiene teleport Ojo que se está liando Que ahora Hay que tener en cuenta Que el Nashor A estos niveles Tiene muy poca vida El problema Lógicamente Es que Cerberus Tiene un guardia De visión total Ahí Así que Si fueran Lo sabrían Ahí ya te digo Xenikia No han forzado A la máquina Demasiado Una acción complicada Realmente No tenían al Shen Que quizás Quien pudiera aguantar Más de la cuenta En un diveo Así que Mala suerte Para Los chicos De Cerberus En esta acción Que por lo menos Conseguían esa torre Top Frente a la torre Que también conseguía La UEM Y cosa que iguala Un poquito más El marcador de oro Q4 1300 de ventaja Perdón Para Cerberus Ahí está El 3-1 en torres Marcando la diferencia Ahora mismo Huracán de Runen Ya disponible para Michael Va a ser interesante Ver qué pasa Si este partido Se alarga el late Más que nada Porque Quai Tiene un campeón Muy tocho en el late Y lógicamente Michael Está en la misma En la misma situación Así que va a ser Un duelo de titanes Bastante Bastante interesante Michael buscando El filo infinito A continuación Mientras tanto Barci Manana En la botlane Todavía no tiene Ni el teleport Ni la definitiva La gastaba Para ir ahí A la top lane Y veremos cuál es El siguiente paso Barci Manana Que ya tiene ese rostro Espiritual El rescoldo de Bami Y ese chaleco De cadenas El bacteriófago Por parte de Kira Pronto cuchilla negra Pero es eso Veremos qué pasa Hasta el próximo dragón Veremos cuál es la situación Alrededor de ese bufo De Nashor Y el papel que tiene Shen En cuanto al control De la grieta El invocador Pues sí Shen La verdad es que No está jugando Nada mal Los mantenedes Unidas Están siendo Bastante Bastante Buenos Y a tener muy en cuenta Ni cuidado ahora Buscaban a Kira Con ese mordisco Invernal La torre Que va a ser castigada De hecho va a caer Por la tristanita Que lleva el equipo De Cerberus O al menos Debería de caer Y no ha llevado a caer Y de hecho Hump se va a ir muy tocado Ojo al dueño Que llega Sobre Kompalcom Kira que busca A Michael Rápidamente Le meten a extenuar Se ha lanzado en Koyet Con todo Va a por Hump también Y ojo porque se va a llevar La bombita A tu ruido Es Benjudas Que debería de caer A manos de Martíbal Anakil Para Shen Le damos también Esa kill para Koyet Acabando finalmente Con Michael Y a escaparse Que se va Koyet Doble kill finalmente Para él Acabando con la bolin Del equipo de Cerberus Y llega la presión Sobre el carril Inferior Con esta oleada De minions Lo está buscando Pau Ferran A Kasadin Aún así Complicado que lo encuentre Y a ver si son capaces De sacar la torre A ver Eso sería Un auténtico pelotazo Consiguen la torre Y ponen un 5-1 De ventaja Una diferencia De un poco menos De 8k Bastante Bastante jugosa Zeniki También ese dragón De montaña Podría ser un buen objetivo De la que se retiran Aún así Parece que van a dar El paso atrás Y ojo porque Kasadin está yendo Hacia la zona Veremos que planes tienen También hay Nashor Lógicamente Chicos de la web Podría intentar un Nashor A desesperada Teniendo en cuenta Que Cerberus Muy posiblemente Vaya por el dragón Y ojo eh Porque Cerberus No tiene visión De la zona de Nashor A ver Que va a suceder Pero esto podría ser Un buen rush Está yendo Shen No sospechan nada Zeniki Esta jugada Puede salirles muy muy mal Los chicos de Cerberus Se están asegurando El dragón Sí Shen ahora sospecha Algo está yendo Hacia la zona Pero No les va a dar tiempo Ni mucho menos A llegar al resto del equipo Estatalaya Están zoneando muy bien Esto debería ser Nashor Para los chicos de la web Muy bien jugado Mil de vidas Mil de vidas para el Nashor Ojo Lo ha robado a Barthi Banana Que acaba de pasar Se lleva el Nashor El equipo de Cerberus Y se van a llevar también A Sven Judas Que acaba de hacer La U En vaya robo De Shen Doble kill Finalmente para Payne Y cuidado con Quaye Que debería de caer Madre Lo va a ser triple Finalmente para Payne Que consigue la triple kill El robo de Shen Me lo he estado imaginando Es que creo que además Lo ha robado con la capa De Fuego Solar Pues puede ser Porque eran once de vida Pero creo que lo ha chorizado Con la capa de Fuego Solar Barthi Banana Salvando el partido Bueno salvando el partido Evitando Que el partido Se alargara más de la cuenta Pero ya te digo yo Que esto pinta En fin Fatal Esto debería ser Si si se van a llevar El inhibidor Demi El inhibidor De la botlane No es GG ahora Quiero decir El Nexus No explotará ahora Pero Si que están Completamente condenados A muerte Sheniki Dos inhibidores Minuto 24 Muy difícil volver a esto Y una diferencia De 12k También Minuto 24 Madre mía Como me gustaría Ver el replay De verdad Es que creo que Se ha quedado once de vida Después del aplastar Ya te digo Creo que se o la capa De Fuego Solar Tremendo Tremendo O el Tiamat También depende Se la acaba de comprar ahora Pero bueno 16-7 en el marcador Tres dragones Junto con el Nashor Para Cerberus Cerberus que viene muy Pero que muy fuerte Con su equipo De League of Legends Y de momento Bueno pues a esperar A ver como termina la partida Tienen la partida Bastante Encauzada Podemos decir Son 13.000 De oro De ventaja Para Cerberus Frente a la UEM Y van a ir a pusear La Toblin Sin más Está esto Está esto En fin Cuesta abajo Cuesta abajo Zeniki Lo único que falta Es apretar un poquitín Aprovecharse De esos super súbditos Y poca cosa más Muy muy mal asunto También esa Tristán Está bastante cebadita Tiene ya Ese fajín de Mercurio Y esto va a ser Partido Los chicos de Cerberus Que avanzarán a semis Madre mía Como ha zoneado Con el muro La tejedora Para Forran Que se mete con todo Meden el tanque De la jungla Van a acabar con Fuchan Van directamente a por él Que bien Lo acaba de hacer Barci y Banan A kill finalmente Para Payne Y continúan con el asedio Van a acabar con Kira Kill para Barci y Banan De nuevo Y se van a llevar también A Sven Judas Que no aguanta prácticamente nada De Michael Que se cae muy tocado Finalmente kill Para Michael Van a por la torre Saben que pueden terminar Llegan los super minions Quiet que les intenta escapar Y lo van a perseguir A muerte Cae Ese Toda esa torre de todo Cae la primera torre del Nexo Va a caer la segunda Redención Que llega por parte de Braum GG Well Play Victoria para Cerberus En un partidón increíble En estos cuartos de final De la Dominion Go for all Ahí está Victoria para ellos Muy convincentes Los chicos de Cerberus Entre ellos Y KP Y Seniki Va a estar ahí Pasan a semifinales Y en fin No puedo esperar A ver más de ellos Esto ha sido Increíble Seniki Vaya partidón Vaya robo Del Shen A once de vida El Nasor Y posiblemente La capa de fuego solar Sea lo que Haya Robado Ese Nasor Para los chicos De Cerberus De Cerberus Partidón También Por parte De Taliyah Que ha jugado Realmente bien Con el sombrero De la tejedora También por parte Del Lee Sin Que lo ha hecho Realmente bien Así que Rarun Tenemos equipazo De Cerberus Que pasa a las semifinales Y bueno Realmente No van a meter La replay Para que veamos Ese robo De Nasor Que ha sido A cámara lenta Que la pongan A cámara lenta Por favor Ha sido increíble A ver si lo podemos ver Porque es que No lo he visto bien No sé si es un autoataque O es un autoataque O es la O es la capa de fuego solar Una de dos Puede ser de todo Realmente Ha podido pasar Un poquito de todo En general Pero es cuestión De ver con el replay Solamente por curiosidad O sea No por otra cosa Que vaya pausando Los frames A partir de ya Creo que ha sido Un autoataque Creo que ha sido Un autoataque Por parte de Barci Banana No estoy seguro Del todo Pero creo que ha sido Un autoataque En fin Surrealista Cómo ganar La partida El solito Sin aquí GG A ver Que si estamos viendo Un poquito Lo del Nasor Aquí Aquí está Barci Banana Llega al aplastar Llega al aplastar Lo deja 11 Buah Es que está Está encima del Casadini Cuesta mucho de ver Sí Un autoataque Un autoataque Confirmamos autoataque Espadazo Con la mano derecha Y el Shen Roba El Nashor Con un autoataque Sí un autoataque No la capa de fuego solar Es que si no Ya lo que faltaba También que te roben El Nashor Con la capa de fuego solar Ya sería demasiado Pero bueno Barci Banana Que ha estado Muy atento Yo creo que Jugaba perfecta Por parte del Shen Que ya puede dormir Tranquilo esta noche Ya ha ganado Todo lo que tiene que ganar En el día de hoy Y Rom Que tenemos al equipo Cerberus En las semifinales Vaya equipo Que se ha montado Cerberus Vamos a ver Vamos a ver Pero sí Va a estar Va a estar interesante Va a estar muy interesante A ver si también el equipo De KP Gaming Ha conseguido también Ese pase a las semifinales Luego cuando volvamos De la pausa Comentaremos como está Un poquito Todo en el cuadro Del bracket Nos comentan también Que el equipo De Rex Gaming Que también está muy fuerte Consigue también Ese pase a las semifinales Así que enhorabuena Tanto a Rex Como a los chicos De Cerberus Nosotros que hacemos Una pequeña pausa Volvemos enseguida Con las semifinales Ya dominos Go for LOL 276 Hasta ahora Hasta ahora